Antes de enviarlo, nosotros hicimos la returación y luego encontramos que este número, este número en cuestión, pertenecía a la magistrada Miriam Germán. Tratando de explicar por qué y cómo fue que el Ministerio Público intervino el teléfono de la magistrada Miriam Germán. Miriam Germán es Presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y he querido poner este caso que tiene muchísimas aristas, pero que obviamente vamos a tocar algunas, para comenzar esta conversación. Yo agradezco profundamente que esté en nuestros estudios el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Edi. Muchas gracias. Gracias a usted por venir. Doctor, yo conozco un político, de hecho la historia me la hizo una periodista. Ella me dijo que cuando se reunía con ese político, él tenía un teléfono y él hacía esto y se sentaba sobre el teléfono. Hay una funcionaria pública que la vi un día que llegó a una reunión y dijo, denme los celulares. Y agarró todos los celulares y lo metió en el microondas. Ella dice que así no se oye nada. Entonces la gente cree, la gente que está en cargos importantes, y eso incluye también a periodistas, que sus teléfonos son objeto de interceptación. En el caso suyo, que ha sido un hombre que ha tenido cargos importantes y tuvo uno de los más relevantes como presidente de la Suprema Corte de Justicia, usted asumía que su teléfono estaba intervenido. Sí, obviamente que sí. La ventaja mía es que yo decía por teléfono lo que podía decir públicamente. O sea, pues yo sé que mi teléfono estaba intervenido. Y no dudo que la mayoría de los teléfonos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de otros jueces pudieran haber estado intervenidos. Ahora, debo decirle algo, nunca contó eso como autorización. Yo jamás permití que a sabienda se vigilara, ni mucho menos se pinchara los teléfonos. Yo quiero mostrarle la imagen número 5, por favor, que es en el momento que hace ya unos años, en el 2013, el Partido Revolucionario Dominicano denuncia que se le habían intervenido los teléfonos a la cúpula del PRD. En ese momento, mírenlo ahí, era el fiscal Perfecto Acosta que sale a explicar cómo fue que un fiscal de la provincia de Santo Domingo pidió la orden de un juez para intervenir los teléfonos de la cúpula del Partido Revolucionario Dominicano. Lo que se dijo entonces es que había sido un error. El error consistía en que tomaban el número suyo, por ejemplo, y lo ponían como de un delincuente y decían, este es el teléfono de niño siembra batata, que está vinculado al narcotráfico, pero era el teléfono suyo. Ellos se dieron cuenta, como se han dado cuenta ahora, con el teléfono de Miriam Germán y fue el mismo procedimiento. Estábamos investigando a otra persona, no sabíamos qué era el número de Miriam y por lo tanto pedimos una orden a un juez. A raíz de esto, la magistrada Miriam Germán ha escrito una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde habla de la vulnerabilidad de los jueces para otorgar las órdenes de interceptación. Y dice que debería dotarse a los jueces de un mecanismo para que puedan definir si el número que están ordenando intervenir en un momento determinado corresponde a la persona que el Ministerio Público le está diciendo. ¿Usted qué opina de eso? Mire, dentro de las medidas adoptadas por el Código Procesal Penal, con la finalidad de legalizar las interceptaciones de teléfonos, están precisamente que sean autorizadas por un juez, por un juez competente, no por cualquier juez. Entonces, yo creo que el problema de las interceptaciones de los teléfonos no está solamente en las autorizaciones de los jueces. Yo creo que la mayoría de los teléfonos que se interceptan en la República Dominicana exigen autorizaciones de los jueces. Los organismos de seguridad constantemente están haciendo interceptaciones. Yo comparto plenamente la posición de la Magistra de Miriam Germán en el sentido de que debe de precisarse y exigirse. Incluso los jueces deben ser mucho más cautelosos al momento de autorizar la interceptación de un teléfono. Realmente de qué se trata, para qué es y de quién es. Identificar claramente de qué se trata para evitar precisamente ese error, entre comillas, en que se incursió con el caso de Miriam Germán. Error entre comillas. Error entre comillas. Sí, una comilla con sombreado. 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 Obviamente, en torno a la magistrada Miriam Germán ha surgido todo un tema que no solo tiene que ver con ella, tiene que ver con reglamentos, con normas, tiene que ver también con la integración del Poder Judicial, con la independencia que pueden tener los jueces en determinados momentos para dar una opinión distinta a la del procurador de turno, sea este o sea otro. En el Consejo Nacional de la Magistratura se dio un episodio. El procurador general de la República, que había sido cuestionada, uno de sus proyectos, digamos, de sus expedientes que él estimaba modelo, que era el de Odebrecht, por la magistrada Miriam Germán, en un voto disidente, acude con una serie de elementos que él dice que son anónimos. Me gustaría una opinión genérica suya sobre lo que había ocurrido, todo el mundo lo sabe ya, y la valoración que usted tiene además de esa figura dentro del Consejo. Que la posición del Procurador General de la República en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura era una carta que él tenía guardada. O sea, yo creo que él le tenía guardada a la magistrada Miriam Germán desde aquella vez que ella dijo que ese era un expediente vacío, que era un expediente que debió de subsanarse algunos errores que habían ocurrido. Y lo dijo públicamente. Entonces, a mi modo de ver, el Procurador General entiende o entendió en algún momento que le habían dañado el expediente. Y aprovechó un escenario que para él era muy bueno porque se estaba transmitiendo en vivo en el Palacio Nacional, en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que, a mi modo de ver, era una especie de vendetta del Procurador General contra la Magistratura Miriam Germán. La Magistratura Miriam Germán no necesita la integridad, la honestidad, la decencia de la Magistratura Miriam Germán. No puede ser puesta en duda, absolutamente en duda por nadie. De modo que usted piensa que a pesar de que se aprovechó ese escenario, que fue un escenario público, eso se revirtió para el Procurador. Piensa que obtuvo su... ¿Usted cree que el objetivo que se buscaba, lo que se perseguía allí, se cumplió? Desde el punto de vista de la denuncia que él hizo, tal vez, ahora, la reacción que ha habido de la población, yo creo que realmente no lo esperaba. Porque realmente son muy pocos los que han defendido la actitud del magistrado Procurador General de la República. Yo mismo, yo confieso que si yo hubiese sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo menos yo llamo la atención en la forma en que había sido sometido a interrogatorio la Magistrada Miriam Germán. Y yo quiero pedir el video número 9. Quiero pedir el video número 9 porque es parte de una entrevista que hicimos nosotras, tanto Carolina Santana como yo, a la Magistrada Miriam Germán. Y una de las cosas que le preguntamos fue, ¿qué opinión tenía, qué hubiese sido ella, qué hubiese hecho ella de haber estado en el lugar del Presidente de la Suprema, Mariano Germán? Usted acaba de decir, usted no necesitaba ser Presidente. Si hubiese sido simple miembro, usted algo dice. Ese día la mayoría de esos, sobre todo de esos hombres, se quedaron en silencio. A ella se lo preguntamos. Hay dos aspectos aquí, hay uno que tiene que ver en lo que vamos a poner ahora con la intensidad del ataque, por decir de algún modo, del Procurador. Pero la segunda parte que es la que quiero que miren con más atención se refiere precisamente a ese hacer. ¿Qué hubiese hecho ella de ser ella la Presidenta y ocurrir eso que estaba ocurriendo? Se hizo evidente que él le ve como una enemiga. ¿Usted va al Procurador General de la República como un enemigo? Yo soy una persona con una cierta incapacidad para el rencor. Y él no turba mi vida. No le genera ningún tipo de aversión. Amor no le voy a tener, ni simpatía tampoco. Pero no me voy a llenar, no me voy a llenar de odio, aunque solo haya ganado. Y de haber estado usted en la silla en la que estuvo sentado Mariano Germán, el Presidente de la Suprema, y de haber estado él, el Presidente de la Suprema, en la silla suya, ocurre lo que ocurrió esta vez contra Mariano Germán. ¿Cómo habría reaccionado su compañera de la Suprema? Yo le hubiera dado una respuesta adecuada y le hubiera censurado su proceder. Yo hubiera asumido la defensa de él. Me hubiera comportado como lo que en esa hipótesis yo sería, quien preside un cuerpo que uno de su miembro está siendo maltratado. La cosa como es. Yo recuerdo, yo cubrí justicia cuando usted era Presidente de la Suprema Corte de Justicia y usted siempre se refería a los jueces como cuerpo de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué implica ser el Presidente, o sea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia en una situación de esa naturaleza? Porque además yo recuerdo que usted fue parte de un proceso donde los jueces fueron evaluados y se habló de una nueva Suprema. Entonces, ¿qué se supone debe ser un Presidente de una Suprema Corte? Mire, yo creo que el deber principal de un Presidente de la Suprema Corte es defender el poder que representa. Yo tuve disgusto, tuve fuertes encontronazos con todos los procuradores generales de la República. Desde el primero a ver Rodríguez de Lorbe, donde muchas veces pretendía investigar la Procuraduría a los jueces y yo me oponía. Yo decía, si usted tiene una queja contra un juez, dígamelo a nosotros, que nosotros tenemos un Departamento de la Secretaría Judicial, nosotros lo investigamos y si encontramos algunas pruebas que ameriten alguna sanción, nosotros lo imponemos. Pero bajo ninguna circunstancia, como poder independiente, como poder judicial, nosotros no vamos a permitir que ningún poder extra judicial, ni mucho menos dependiente del Poder Ejecutivo, intervenga en los asuntos judiciales. O sea, yo asumí una posición de defensa con todos los procuradores de pelea, incluyendo con Mariano Germán, con el Procurador de la República, con mi hermano César Pina Toribio y tuve unos otros fuertes encontronazos. O sea, nosotros mantuvimos una posición de defensa siempre, incluso en área de defender y mantener la independencia del Poder Judicial. Yo llegué a defender jueces que realmente no eran defendibles. Sin embargo, yo tenía entendido que frente a la opinión pública, mi deber era defender a los jueces. Yo quiero pedir una imagen que es la del periódico Hoy. Usted leyó el periódico Hoy de ayer. En su portada, el periódico Hoy trae esta información que mantuvo informados a los miembros del Consejo del Poder Judicial sobre sus transacciones. Parte de lo que exponía el Procurador General de la República estaba destinado a cuestionar sobre todo la adquisición de una villa que él ticó de lujosa. Luego vimos que de lujo no tiene nada. La magistrada explicó que era propiedad de su hijo y ahí están los cheques que acreditan que efectivamente era así. Por una herencia, el hijo, como es una persona que vive en situación especial, ella es su representante legal. Y ella lo trató de explicar ante el Consejo con más o menos suerte en un ambiente como el que ella tenía. Pero bueno, por esta publicación del periódico Hoy, nos enteramos ayer que ella había mantenido informado el Consejo del Poder Judicial. Eso lo que significa es que al menos dos de las personas que estaban sentadas ahí tenían conocimiento de las transacciones que sostenían esa operación y también guardaron silencio. Entonces, ¿de alguna manera qué puede explicar ese silencio cuando el Consejo del Poder Judicial estaba al tanto de las operaciones mismas? No, eso es inexplicable. Por eso que yo he dicho que Miriam Germán constituye un ícono en la Judicatura Nacional. Cuando yo... Yo no pensaba ni siquiera estar en la Junta Central Electoral. Cuando yo ejercía la profesión, ya Miriam Germán era juez. O sea, Miriam Germán, todos queríamos nosotros, todos los abogados de ejercicio queríamos que sus asuntos cayeran en la primera sala penal, que era la que presidía Miriam Germán, por su integridad, por su conocimiento, por su don de gente. O sea, y a mí me consta que cada actuación de Miriam Germán, y principalmente con la condición de su hijo, que yo conocía muy bien, pero era una norma de ella informarle al Consejo del Poder Judicial después y primero al presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando no existiera el Consejo del Poder Judicial cualquier acontecimiento de su vida pública o de su vida privada. Hay un video que circula profusamente, que es parte de una campaña, que fue la respuesta ayer a esa publicación, donde un hombre al que han calificado de narco todo el mundo, pero que no existe antecedentes penales cuando uno lo busca, al menos hasta ahora verificados, y que estaba siendo objeto de una investigación, una investigación cuya interceptación telefónica se produce tres días después de que él estuviese muerto, porque lo ha dicho el mismo Bolívar Sánchez. Bueno, pues ese señor al que han declarado narco, cuya interceptación telefónica se produce para investigarlo después que está muerto, ha sido puesta a rodar. Uno se pregunta cómo es posible que estas cosas sucedan, dado que se ha demostrado lo que usted ha dicho, que esto es como una vendetta. Y tenemos por un lado al Procurador General de la República, pero ahí había una persona que tiene más poder que el Procurador, es su jefe, el Presidente de la República. La pregunta mía va en ese sentido, pero primero vamos a ir a una pausa y regresamos con usted. ¿Le parece? Claro. Hacemos el cambio y seguimos hablando con Jorge Suberoiza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. ¡Gracias!